El día de hoy en las 7 muertes más perturbadoras de la Fórmula 1, no, eso no va así. Aunque si bien es cierto, la muerte de este piloto del cual hablaremos hoy, está rodeada de un cierto halo de misterio, las causas de por sí biológicas están bien determinadas. Sin embargo, muchos de los protagonistas de esta historia decidieron llevarse el secreto a la tumba. Sin más preámbulos, comencemos. Luigi Mousseau nació en Roma el 28 de julio de 1924. Debutó en 1950 en la categoría 750 centímetros cúbicos, ganando el Gran Premio del Vesuvio en 1951 y consiguiendo campeonatos nacionales en Italia en 1953, 55 y 57. Desde 1953 ya era piloto oficial de Maserati. Esa temporada quedó segundo en el circuito de Reggio Calabria y se inició en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Italia en 1953 en el que se clasificó séptimo con el Maserati número 56 compartido con Sergio Mantovani. Con los Sports Maserati A6G CS de 1954 fue cuarto en el Giro de Sicilia y tercero en la Mille Miglia tras el Ferrari vencedor de Alberto Ascari y a solo 9 segundos de quien fuera segundo, Vittorio Masotto. Ganó también el Gran Premio de Nápoles ante el Ferrari de Musitelli y terminó segundo en la Targa Florio en el Giro de Lumbria y tercero en Imola y Senigaglia. En agosto venció en el circuito de Pescara, prueba de Fórmula 1 puntuable para el Campeonato del Mundo del FIA ante el Príncipe Vira, Harry Schell, Jorge da Ponte, Jean Vira, Glemar Bucci y en octubre fue segundo en el Gran Premio de España de 1954 con el Maserati 250F número 14 sobre el rápido circuito de Pedralbes, entrando a algo más de un minuto del Ferrari 553 de Hawthorne. Con este único resultado en el Campeonato del Mundo de pilotos de Fórmula 1 FIA quedó séptimo igualado con Roberto Mieres y Giuseppe Farina. Para 1955 seguiría con Maserati, tras entrar séptimo en el Grand Prix de la República Argentina de 1955 con el Maserati 250F, se anotó el Gran Premio de la Supercorte Maggiore compartido en Maserati con Jean Vira. En Fórmula 1 con el Maserati fue séptimo en Spa, tercero en Salzburg, quinto en Eintry y al final octavo en el Mundial, empatando con Jean Vira, después de lo cual fue fichado por el mismísimo Enzo Ferrari para 1956. Para 1956, Enzo Ferrari contaría con los servicios de Juan Manuel Fangio, casi a regañadientes. Además, colocaría en pista a una formación especial denominada Escuadra Primavera, Wolfgang von Tribes, alemán de 28 años, el inglés Mike Hawthorne de 27, que pasaría un año en la BRM tras pasar tres anteriores en Ferrari, el también inglés Peter Collins de 25, y los italianos formados por Eugenio Castellotti de 27, César Eperdiza de 24, que pasaría un año en Maserati, y Luigi Mousseau de 32. Sin embargo, la armonía entre la escuadra iba a rebajarse muy pronto. La temporada comenzaría de muy buena manera para Luigi en el Gran Premio de Argentina, prácticamente se llevaría la victoria, en este caso con partida con Juan Manuel Fangio, quien en la vuelta 30 tomó el Ferrari número 34 de Musso, a regañadientes de este, quien en ese momento se llevó a sexto, o un minuto del primero, y lo llevó a la meta. Como anécdota hay que decir que, en plena carrera, y ya con el monoplaza de Musso, realizó un trompo, del cual salió empujado por los espectadores, y Fangio siguió con su remontada, para acabar ganando. Nelo Ugolini, jefe de la competición en Maserati, reclamó por aquí la ayuda, pero la Comisión Deportiva de Automóvil Argentino falló a favor de Fangio, y en junio el Comité de Apelaciones de la FIA resistimó definitivamente la reaclamación, alegando que quienes habían ayudado a Fangio eran comisarios autorizados para hacerlo. Con ello, Musso confirmaba su primera victoria, aunque compartida en el Gran Premio, lo cual le haría valer 4 puntos en el campeonato. Para los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Musso haría equipo con Collins en el Ferrari número 44, sin embargo, este se detuvo en la vuelta 61 por una rotura en la transmisión. Para el Gran Premio de Mónaco, Musso se clasificaría séptimo con el número 24, pero se saldría en la Seine de Bott en la segunda vuelta. Dos semanas más tarde, durante los 1000 kilómetros del Nürburgring, el 27 de mayo, nuestro hombre sufrió otra salida de pista, con un vuelco que a punto estuvo de ser muy grave, pero se saldó con una fractura de brazo. Ya repuesto, pudo disputar el Gran Premio de Alemania sobre el mismo decorado, el Nürburgring. Como sabemos, en aquella época el reglamento no permitía cambiar de auto dentro de la misma escudería o de la misma marca, y Musso fue obligado a ceder su lance en Ferrari número 4 a Castellotti, que se había averiado por el encendido. Pero con el número 4 de Musso se accidentó en la vuelta 13, eso causó que entre Castellotti y Musso se alteran algunas chispas de rivalidad. En el Gran Premio de Italia en 1956, el 2 de septiembre, en Monza, a Fangio le bastaba para terminar la carrera en los puntos para obtener su cuarto título mundial, por lo que planeó pactar una tregua con sus compañeros Musso y Castellotti. Saber de orden es que los Engelberg de los Lance Ferrari daban peor juego de que los Pirelli en los Macerati rivales, Fangio le propuso marcar el ritmo durante la carrera, que harían los tres agrupados en cabeza, dejando libertad de acción en la última vuelta. Pero los dos pilotos italianos querían brillar ante su público, y partieron como cohetes, con el resultado de que en la quinta vuelta tuvieron que entrar para reponer las ruedas traseras. El otro piloto que optaba por el título no era sino también piloto de Ferrari Peter Collins. Y el team manager Heraldo Scullatti tenía previsto que si tanto Fangio como Collins necesitaban cambiar de auto, deberían usar el de Deportago, el quinto Ferrari. Pero Deportago había reventado un neumático en la sexta vuelta, dañando la suspensión de su lance Ferrari número 30, con lo que lo dejaba fuera de uso. Marchando segundo trasmos, Fangio parecía tener el título en la mano hasta que se le rompió una veleta de la dirección, pudiendo incluso llegar al box, pero allí no logró que ni Castellotti ni Musso le cedieran sus monoplazas. Viendo que se le escapaba el campeonato, casi no dio crédito a lo que veía cuando Collins, detenido para cambiar de neumáticos, saltó del cockpit y le ofreció su lance a Ferrari número 26 al gran Fangio. Con este noble gesto, Peter Collins perdía su opción del título, pero incluso su campeonato que lo arrebató Moss, ganador de la prueba con el Maserati. Ni Castellotti ni Musso pudieron terminar la carrera. Así, Fangio se coronó campeón con 30 puntos, segundo Femos con 27 y tercero Collins con 25. Por su parte, Musso terminó noveno en el campeonato, empatado con Houghton y Flohart. Para 1957, Fangio dejaría Ferrari y la temporada comenzaría en Argentina. En el gran premio, abandonaría por problemas de embrague en la puerta 31 tras marchar cuarto. Y en los mil kilómetros de Buenos Aires, en el circuito de la Costanera, se alzaría con la victoria junto con Castellotti, Perdiza y Gregory. Al final, Perdiza no vería clara su estancia en Ferrari, rompiendo su contrato y se marchó a Maserati. Antes del gran premio de Mónaco suceden dos hechos muy lamentables para el mundo motor. Primero, Castellotti fallece en un accidente durante sus unas pruebas en Módena. Ferrari achacará el fatal desenlace a la agitada vía del piloto, por secuencia de los continuos viajes que, por celos, hacía para visitar a la exuberante atriz italiana Delia Scala. Este razonamiento no convence a Musso, que piensa más en una avería de los frenos. Tanto es así que, desde ese momento, pide el doble de atención para su coche de carreras. Estas denuncias y exigencias irritan a Ferrari y a sus técnicos. Además, Musso pretende tener un tratamiento en el equipo paritario con los ingleses. Esto es, se ha remunerado en moneda extranjera por su sueldo y premios en las carreras fuera de Italia. El segundo hecho que sucedió fue que Musso contrajo un agresivo virus durante su estancia en Siracusa, lo que le impidió participar en la Mide Miglia. Alfonso Deportago se subiría entonces al coche que debía pilotar el romano. Sin embargo, sufrió un reventón que acabaría en tragedia. El bravo aristócata español, su copiloto Edmund Nelson y 10 espectadores fallecieron en un accidente que puso fin a la mítica carrera. Sin embargo, la temporada resultó buena para Musso, siendo segundo en Francia y Gran Bretaña y cuarto en Alemania, terminando tercero en el campeonato. Además de eso, logra una destacable victoria en el Gran Premio de la Marne o de Reims, celebrado una semana después del Gran Premio de Francia en Rouen. Adicionalmente, quedó tercero en Nápoles y segundo en Módena, a bordo del Ferrari Dino 246. En 1958 también comenzaría de gran forma para Luigi Musso. En el Gran Premio de Argentina fue segundo tras el asombroso Cooper Covey to Climax de Sterling Moss. Además de las 12 horas de Zebrin, haciendo equipo con el gran especialista Oliver Gendoubien, acabó también en segunda posición a una vuelta del Ferrari de Peter Collins y Phil Hill. En el Gran Premio de Mónaco fue segundo tras partir décimo. Así que en estos dos segundos lugares, Luigi se convertiría en el líder del campeonato. Luego consiguió Luigi otra victoria en el Gran Premio de Siracusa. Parecía estar en el punto máximo de su carrera. Pero en Sandburg es séptimo, mientras que en Bélgica, saliendo desde la primera fila de parrilla, sufrió un terrible accidente en la sexta vuelta cuando revienta uno de los Entrovers de su Ferrari, circulando a 280 kilómetros por hora. Pero, a pesar de topar con dos postes, salió ileso. También participaría en la carrera de los dos mundos o las 500 milias de Monza, una prueba de fórmula libre que reuniría por segunda vez consecutiva fórmulas Indy con monoplazas y sport europeo sobre el Autódromo de Monza, llamado para la ocasión Monsanápolis. Por insistencia de su tema, McArthur, Musso utilizaría por primera vez un arnés de retención, así como un segundo barco vejo, en previsión de lo que se le volara el casco a 300 kilómetros por hora. El que admitiera adoptar esas precauciones suplementarias sugiere que Luigi Musso no era un kamikaze fatalista, como algunos opinaron tras su muerte. En carrera, el elevado parabrisas establecido para proteger el rostro del piloto aéreo en la marcha a altas velocidades resultó mucho mayor que el de los otros autos, y provocó que Musso se variara al no vertilarse muy bien, desfalleciendo un par de veces. Junto a Hawthorne y Phil fueron sexto en la primera manga, noveno en la segunda y tercero en la tercera manga. Así llegamos al 6 de julio de 1958, al circuito de Reims en Francia. Sexta prueba del campeonato mundial de Grandes Premios, el ecuador de esa temporada. Luigi llegaba a 5 puntos de Musso, quien era líder, y a 2 de Hawthorne, su compañero de equipo, sabiendo que temía terminar primero para poder afrontar la segunda parte de la temporada en una buena posición. En la clasificación le fue bien, a 7 décimos de Mike y 100 segundos en la parrilla. Sin embargo, en la partida le fue mal, y cayó al tercer puesto. Cuando lo recuperó, estaba a 10 segundos de Mike. Enzo Ferrari declaró que Fangio había informado a Musso que podía ganar medio segundo tomando la curva del calvario a fondo. Sin embargo, en 1958, los dinos de 246 eran 40 caballos de fuerza más potente, y eso le obligaba a levantar un poco el pie. Sin embargo, poco a poco le fue descontando. Hasta que, en la vuelta 9, a 20 metros de Mike, el Ferrari, a 260 kilómetros por hora o más, salió muy largo, derrapando las cuatro ruedas, y cayó en el cunetón del arsén. Saltó, y se estrelló contra un terreno, donde volvió a brincar, expulsando al piloto. Musso fue trasladado al hospital de Range, y allí se le diagnosticó fractura de cráneo y columna vertebral, así como estallido del hígado, con lo que falleció a las pocas horas cuando llegaba la noche. Son muy pocos los testimonios oculares que han podido aportar claridad a la mecánica del accidente. Según se dice, un gendarme contó más tarde un público local, yo estaba allí, en la Calvario, y visto a uno a la estela del otro. No se han tocado, pero el primero ha alargado la trayectoria, y el otro casi impacta con él. Los rumores sobre la dinámica del incidente no han cesado nunca. Hay quien apunta a que Hawthorne pudo levantar el pie, provocando que quien lo persiguiera, se viera obligado a forzar la trazada de la curva. Como sentencia en las palabras del propio Enzo Ferrari, la verdad de las causas del mortal accidente nunca se sabrán. Algunos hacen referencia a la presión a la que estaba sometido Musso, a causa de su adicción al juego. Se especula que el piloto recibió en la misma mañana de la carrera, un telegrama que le reclamaba respetar una deuda de juego. Y es preciso decir que el ganador del gran premio de Reigns se llevaría 10 millones de liras, que no le hacían mal a nadie. Otros comentarios añaden también que Friama Bresci, enfurecida, llegó a asegurar a sus amigos más cercanos. No sé si todas estas historias son verdad. La mecánica del accidente ya quiere historia en la plaza. Si lo son, lo iré al futuro más cercano. Las próximas carreras alguien pagará. Si son reales o no esas palabras, nadie lo sabrá ya, que Bresci falleció en el 2015. Pero de igual manera debemos recordar que los otros protagonistas de la historia, Musso, Collins y Houghton perderían la vida en los próximos meses, dándole un trágico final a la escuadra primavera. Bueno, aunque Pardisa seguiría con vida, y Montrose fallecería 3 años después, aunque con una escuadra diferente, siempre en Ferrari. Puede que el Drake no creyera en ocultismos ni leyendas estatéricas, pero lo cierto es que al final de 1958, mandó a destruir los monoplazas supervivientes de aquella maldita temporada.